Las referencias para cortar la cavidad craneana con objeto de extraer el encéfalo son las siguientes. Cara medial de los cóndilos del occipital a un lado y a otro. Y luego un corte que se va prolongando de forma divergente, son por lo tanto cortes bilaterales y simétricos que van a ser unidos por un tercero. Debido al desarrollo en esta especie de los cuernos, conviene situarse detrás de ellos, aproximadamente un dedo, o el grosor de un dedo, detrás de las protuberancias cornugales. Efectuados los cortes correspondientes, según las referencias que hemos descrito, separamos la pieza ósea. No hay ningún problema en retirarla, siempre que se haya practicado, insisto, el corte bilateral por la cara medial de los cóndilos. Nos aparece en primer lugar la dura madre y debajo de ella los órganos del encéfalo, cerebro, cerebelo y parte ya de la médula. La dura madre la vamos a cortar en su línea media, desde la porción caudal hasta la rostral. Una vez cortada, la vamos a separar, desbridando oportunamente todo aquello que nos impide hacerlo bien. Bien. Y dejamos al descubierto. Para completar la extracción del encéfalo con la cabeza invertida en la mano, desbridamos la dura madre. Entonces, introducimos el dedo y progresivamente vamos liberando el encéfalo de la cavidad que lo contiene. Pues una vez extraído el encéfalo, queda en referencia a tener en cuenta, por ejemplo, el quiasma óptico o la hipófisis, que queda ahí después de haberla puesto al descubierto.